Buenos días, estamos con Antonio Álvarez, 36 años, empresario, pero obviamente más conocido como el actual presidente de Barcelona. Hace siete años, siete meses, no siete años, fue posesionado como presidente, por eso su directorio no fue reconocido por el Ministerio de Deporte. Es una presidencia típica y por eso va a haber elecciones el 25 de este mes. Antonio, ¿cómo te sientes a pocos días de esas elecciones? Hola Sebas, es un gusto estar aquí. Bueno, para mí, la verdad siento que se está acabando una pesadilla. Hemos vivido siete meses muy duros, y digo hemos, porque todo el barcelonismo lo ha vivido, los jugadores han sentido una inestabilidad que ha afectado sus emociones. Eso se puede conducir al campo de juego y ha sido muy duro. Entonces, bueno, gracias a Dios, después de una odisea, porque realmente fue una odisea ya que culmine y por el nivel de Barcelona, que haya elecciones y poder, en función de lo que los propios decidas, seguir en el camino. Hablando de socios, ¿qué propones para cambiar el Estatuto de Barcelona y hacer que ni jueces, ni abogados, ni acciones de protección sean más que el propio socio? Es decir, que nadie pueda hablar de si el presidente es presidente o no, sino que todo eso sea dentro de Barcelona. Bueno, yo creo que hay dos cosas importantísimas en el Estatuto que hay que reformar, que lo he conversado con los socios en muchas ocasiones, y también lo he manifestado por redes sociales. Hay que incluir que la votación sea también por Zoom, para que los socios internacionales que no viven en el poder y los interprovinciales que tienen dificultades a acercarse a Guayaquil para votar, como lo dice el Estatuto, en el Estadio de Barcelona, puedan votar por medio de esta plataforma digital que es muy buena, muy amigable, y sabemos que puede ser una gran solución para todo este tema. Número uno, número dos, para mí es importantísimo que cualquier persona que quiera presidir Barcelona garantice su administración con, valga la redundancia, con garantías personales, y para qué, para que cualquier decisión que se tome en su administración, que Barcelona no sea el perjudicado, sino más bien que esta persona que presida, el club responda si es que llega a haber algún problema financiero o de otra índole con Barcelona. Creo que son dos puntos importantísimos que hay que reformar en el Estatuto. Y referente al tema de las acciones de protección y demás, no hay nada que esté por encima de la Constitución, y ningún reglamento de ningún ente, de ningún club y demás puede estar por encima de la Constitución. Entonces, lo que sí hay que hacer es tratar de proteger el Estatuto para que la gente que entre tenga la cepa que va a entrar y que debe ser responsable a la hora de administrar. Una pregunta que todo el mundo se hace, ¿cómo uno se levanta en la mañana y decide ser presidente de Barcelona sabiendo que hay deuda, sabiendo que si no hay títulos, si no hay goles, va a ser muy difícil dirigir el club? ¿Cómo uno administra esas emociones y cómo uno piensa que lo va a poder lograr? Administrar las emociones es difícil. La verdad que el fútbol es muy fuerte, el lindo, que la verdad que es una maravilla. Y adicional a eso está el amor por Barcelona, que me lo he inculcado desde muy chico. Mi familia siempre se vivió el barcelonismo, siempre se respiró aire de Barcelona. ¿Y por qué no estar en Barcelona hoy? Hay que estar al lado del equipo, hay que tener la valentía para poder afrontar todo este presente y estos siete meses también y el futuro que venga de la mano de nuestro ser querido que es Barcelona. Entonces, yo creo que sería ¿por qué no estar? Y los socios, nuestra responsabilidad es estar al lado de Barcelona, darle la mano para ayudarnos a caminar y que pueda siempre estar en las mejores condiciones. Bueno, aunque en este momento eres candidato, tienes siete meses como presidente de Barcelona, en tu gestión, ¿qué habla bien de ti? ¿Qué lograste en esos siete meses? A pesar de la adversidad que hemos tenido, las dificultades, no hemos dejado de creer, no hemos dejado de gestionar. Tuve un estado de excepción en la ciudad de Guayaquil, muy fuerte, muy riguroso. Y buscamos soluciones, nos fuimos e hicimos la primera noche amarilla de la historia en New Jersey. Fuimos a visitar a nuestros compatriotas, barcelonistas. El estadio de ocho mil personas estuvo replento y los que no pudieron entrar vieron el partido desde edificios aledaños. Creo que eso es muy positivo, a pesar de las limitantes dificultades, Barcelona debe siempre salir adelante y para eso debe estar siempre de la mano una persona que ame, que quiera el equipo, como yo. También tuvimos una noche amarilla en Quito. Tuvimos todas las excusas en el mundo para no hacerlo, pero en el fin, vimos en Estados Unidos, vimos en Quito. Después, impulsamos un proyecto, el proyecto de socios, que para nosotros, o menos para mí, es importantísimo porque yo siempre me he sentido desatendido como socio, y el socio tiene que estar cerca de la institución. Y lo hemos logrado, en 105 días hemos hecho un gran trabajo, hemos empezado el proyecto y hoy tenemos casi tres mil socios, en 105 días, en tres meses, vamos a necesitar. Versus el histórico de los 48 últimos meses de la administración pasada, que fueron 10 mil. Y tenemos un 25% más, aproximadamente, eso habla bien del trabajo, pero no hay que seguir trabajando. Nuestra meta es llegar a tener 1.500 socios al mes, hoy estamos por los 700 aproximadamente. ¿Para qué? Para que en un 4 años, o un año, perdón, un año de gestión, ingresen 4 billones aproximadamente de dólares para Barcelona y que el socio sea el ingreso número uno en lo económico para Barcelona Sporting Club. Y, por último, animar a los hinchas a ser socios, porque no hay nada más digno que ser socios. Justamente hablando de dinero, en más de una oportunidad dijiste que tú aportaste de tu bolsillo para Barcelona. Hay muchos presidentes que dijeron lo mismo, pero nadie dijo cuánto. Entonces, no sé si nos podías aclarar un poco esto. Y, en caso de que pierdas las elecciones, ¿qué pasa con ese dinero que pusiste en Barcelona? Bueno, ¿por qué se tuvo que prestar dinero? Primero que nada, el flujo de Barcelona de 12 meses no entra al club en sus ingresos a la misma velocidad de las responsabilidades que Barcelona tenía que afrontar. Entonces, Barcelona siempre necesita tener un flujo de caja para poder atender sus responsabilidades. Y nosotros siempre los pibos. Entonces, todo lo que hemos prestado a todo este tiempo es precisamente para que Barcelona pueda atender sus responsabilidades. Sus 270 colaboradores, sus servicios básicos, la logística, ¿no? Es gratis, gozando a casa. Obviamente no es gratis, pero no es barato viajar a Buenos Charters, por ejemplo. Y hemos estado ahí. Hasta que todo eso es importante. No es que sea despifarrado, más bien hemos atendido a Fonsalidad de Barcelona. Y también hemos armado un gran equipo competitivo que se hizo gestión. Es importante que se sepa que el 90% de los jugadores que vinieron vivieron con pase libre. Y hoy día es un patrimonio para Barcelona. Por ejemplo, yo Rojas vino con pase libre. Hoy día tiene cuatro años de contrato, tiene 26 años. Y el día de mañana, si es que algún club lo quiera comprar, tiene que pagarle una gran suma de dinero para Barcelona por su servicio. Entonces, es gestión, es inversión, no es gasto. Es importante que se sepa. En el caso de no ganar, nos sentaremos con el presidente que los socios decían que sea. Y le daremos un emplazo cómodo para que Barcelona pueda tener oxígeno. Y pueda pagarlo en tres o cuatro años. La plata que le hemos prestado sin interés. Y esa plata, ¿de cuánto estamos hablando? Ya hoy día estamos por los 6 millones y pico de dólares. Este mes tuvimos que prestar unos 100 mil dólares más. Entonces, todo eso de ahí, nos sentaremos para que Barcelona lo pague en un flujo. Y en unos años más, sea posible pagarlo. Porque si es que hace un préstamo, como lo hizo el vicepresidente, el ex vicepresidente administrativo de la administración pasada, que hoy día es el líder de la otra candidatura que le presta a Barcelona por un año. Es decir, presta hasta el 2023. Barcelona no va a tener oxígeno. Tienes que prestar por largo plazo, no por corto plazo. Si yo le voy al banco y le pido prestado 100 mil dólares, ¿para qué se los voy a pedir si los tengo que pagar en un mes? Bueno, presto 100 mil para pagarlo en cinco años. Barcelona tuvo grandes presidentes. ¿Tienes tú un presidente referente o tú consideras que tu línea es inédita y vas a hacer una gestión que nunca se hizo? Yo creo que todos los presidentes de Barcelona han hecho, bueno, la mayoría un gran trabajo. Más que todos los de antaño, ellos fueron partícipes de formar la historia de Barcelona. Que la gloria de Barcelona y que hoy día sea el equipo más popular de la democracia es una gestión que viene y ciego. De un amor que le tuvieron al club, obviamente, sus jugadores también y sus cuerpos técnicos también. Entonces, creo que hay muchos expresidentes. Uno que te viene a la mente. Bueno, no quisiera decir mi abuelo, pero Isidro Romero me parece que es un gran, gran expresidente. Y hay muchos muy buenos también. Hablando de Isidro Romero que hizo cosas gigantescas para Barcelona, se viene algo gigantesco el próximo año, que son los 100 años de Barcelona. ¿Qué va a pasar este año? Todo el mundo espera que venga Messi, que haya fuegos artificiales, que hayan sorpresas que nunca el hincha y el socio tuvo. ¿Qué tienes tú en mente para este año? Yo creo que es una fiesta que tenemos que armarla todos los barcelonistas, los socios. Hemos hecho una comisión de centenario que no se pudo concluir por todo lo que conocemos que ha sucedido en estos siete meses. En esa comisión del centenario va a ser integrada por expresidentes de Barcelona, por empresarios barcelonistas del Ecuador y por otros personajes más. Y también el socio debe estar cerca para poder hacer una fiesta todo y tirar la casa por la ventana. Y danos un ejemplo de cómo se va a tirar la casa por la ventana, algo que haga soñar la gente. Es que no quiero decir algo y después no se puede concluir. Está bien. Pero realmente vamos a hacer algo maravilloso. Ser hermano del alcalde, ¿es una ventaja o es un problema práctico? No, realmente no lo he analizado, no lo he visto de esa manera. Para mí mi hermano es, mi hermano no, no lo veo como un don alcalde. Y es un patriarca para mí, yo lo quiero mucho, lo amo, pero no me ha sido ningún problema para nada. Más ni yo creo que me hago enfocarme en trabajar por el bien de Barcelona. No pienso en lo que la gente puede opinar ni decir. Yo lo único que quiero hacer es lograr los objetivos que nos hemos trazado y que sé que me he inteligenciado y me he preparado para que Barcelona pueda ser un equipo administrado como un equipo del primer mundo. Por ejemplo, la filial que hemos ya adquirido hoy y que Barcelona va a poder contar con ella desde marzo del 25 donde sus jugadores jóvenes, sus formativas puedan repotenciarse, crecer en la disciplina, en lo psicológico y hacerse hombres en lo futbolístico para poder llegar a tener el primer plantel es algo vital. Entonces lo hemos logrado también con gestión. Te voy a dar 10 palabras y a cada palabra te pido que me digas la palabra que se te viene a la mente. Si te digo Barcelona. Mi vida. Guayaquil. En mi casa. El Estadio Monumental. El Templo. La Liga Pro. Competencia. La Copa Libertadores. Un sueño. La Copa Sudamericana. Un sueño. Son dos sueños. Damián Díaz. Y otro. Antonio Álvarez. Y un socio barcelonista. Marias Soyola. Un grande. La Hinchada de Barcelona. Familia. Emelec. Archirrival. Está bien. Te agradezco mucho por la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes.